Un enfrentamiento con armas de fuego afectó a las calles del norte de Bogotá, en el sector de Chapinero, en la carrera séptima con calle 79. Una balacera dejó dos personas fallecidas en la tarde del miércoles 10 de marzo. La policía recién llegó al lugar de los hechos y capturaron a una persona por porte ilegal de armas. Los hechos están en investigación. Entre los fallecidos está un uniformado de la institución y una mujer. El uniformado que falleció era el patrullero Edwin Caro, quien tenía 24 años y terminó en medio del tiroteo por realizar sus labores de requisa en la zona. Según detalló la policía de Bogotá, Caro interceptó a dos sujetos que al notar la presencia policial tomaron actitud sospechosa. Versiones preliminares apuntan que se realizaría un fleteo o un robo en entidad bancaria. Al requisarlos, uno de ellos desenfundó un arma y sin mediar palabra le disparó al joven patrullero en el rostro. Según las autoridades, los delincuentes sacaron las armas de fuego cuando se les pidió que se identificaran. Estaban vestidos como domiciliarios, una fachada para acometer sus fechorías. Así se refirió el secretario de seguridad, Hugo Acero. El patrullero sufrió el impacto de la bala en su rostro, mientras que el delincuente que disparó fue dado de baja ante los reflejos del otro uniformado. El otro delincuente fue capturado después de una persecución encabezada por el compañero de Edwin Caro. Un grupo de escoltas vio correr al uniformado y se unieron en la búsqueda del sujeto. Lo lograron detener después de quedar herido en medio de la huida. Lo impactó un disparo que le dio en la pierna.